bueno buenas noches para todos me contó wilson que están ahora en el club festejando que están contando anécdotas que están pasándola bien que están reunidos que están reunidos con gente que los quiere con gente que se preocupa y se ocupa de nosotros de ustedes todos tenemos siempre algo para dar y siempre algo para recibir y bueno me cuando me contó este este lindo programa que hacen todos los años y que va a haber mucha gente ahí bueno celebrando la navidad en la manera que pueden y con mucho cariño de gente que si bien no es la familia directa piensan ustedes y se dedica como somos todos parte de la sociedad a que estemos lo mejor posible así que les quiero mandar un abrazo enorme que tenga una feliz navidad y que empiece bien el año que empiece bien el año ya nos cruzaremos ya en tacuarembó y aprovecho para para mandar un abrazo enorme a wilson y a todo su equipo arriba